¡Suscríbete al canal! Y justamente ahora con todo este movimiento de las mujeres, de verdad, que estamos a favor todos aquí en el programa en World TV, de todo este movimiento, hoy traemos a alguien que sabe y que es experto en defensa personal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias, Alfonso. Yo ya con miedo. Desde que lo vimos entrar ya estábamos así como que no nos voy a golpear. No le voy a arrosar tantito y de repente... ¡Vaya a reaccionar! No, mira, rápidamente la defensa personal. Bueno, se van a preguntar qué es una defensa personal. A diferencia de algún arte marcial, la defensa personal es repeler un ataque, una agresión, ¿vale? Poder salir de esa agresión, poder quitar esa situación de peligro cuidando su integridad. Eso es básicamente lo que es la defensa personal. O sea, con eso nos estás diciendo que no debemos llegar a la violencia. O sea, más violencia solamente es aprender a quitar al agresor que tiene usted. Exactamente. Salir de esa situación en donde te está provocando un ataque, te está provocando una agresión, te está provocando una situación de riesgo a tu integridad, a tu vida, ¿vale? Eso es una defensa personal. Oye, y bueno, de pronto estamos tan expuestos hoy en día, y sobre todo las mujeres, pues con este movimiento, como bien lo mencionabas, Dano, y es todos los días pasa algo. Entonces, mi pregunta es, si no sabemos nada, ¿podemos incluso defendernos con lo que, o sea, con el celular, con lentes, con lo que traes en las manos? Claro, 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 desde luego, mira, aquí te enseñamos a defenderte con lo que cotidianamente utilizas, desde un lapicero, los lentes, las llaves. La misma bolsa te hace un producto de defensa al momento de que te la jalan, te enseñamos la forma en la que te puedas defender, básicamente en el jalón de la bolsa, con tu mismo celular, como lo decías, puedes agarrarlo de una forma en la que te puedas defender, pegar en algunos puntos, en donde puedes detener la agresión y poder salir, ¿vale? Un dato bien importante, cuando ustedes se defienden, cuando ustedes repelen una agresión, no es ya que saliste solamente de la agresión y ya estás a salvo, no, todavía hay un paso más en el cual debes de llamar la atención de todos los que están a un lado, de todos los que están enfrente y de la mayor atención posible para que el agresor se sienta visto y ya no pueda seguir agrediendo o ya no pueda continuar con lo que tenía planeado, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Muchas veces gritamos ayuda, auxilio, entonces eso básicamente pues no te ayuda en nada, mucha gente se distrae, mucha gente... No, o sabes, la mayoría no quiere participar por el riesgo que corre. Sí, la gente no se acerca, ¿no? La gente tiene miedo, ve una agresión, ve un asalto, entonces la gente en lugar de ayudar o hacer sentir intimidado al agresor, pues obviamente lo que hace... O hemos visto videos incluso que la gente se sigue de largo, ¿no? No vi, no pasó nada. Exacto, yo recibí un mensaje en ese momento, dije, pero no te puedo atender, te voy a... Y es que realmente no es una palabra de alarma, o sea, ayuda es una palabra que no comprendemos y decimos, ¿qué pasó? Exacto. Tu pensamiento es lo primero que registra, ¿qué pasa? En vez de hacer escándalo, ya el chisme es diferente, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que a veces juzgamos a esa gente que no hace nada, pero también nos da miedo, ¿no? O sea, también porque obviamente estamos expuestos a que también nos pase algo al tipo de armas que traiga también la gente. Claro, también es importante. Porque también tenemos que ser conscientes, si trae una pistola, evidentemente, ¿qué haces en ese caso? Bueno, sí, el riesgo, el riesgo, mira, bueno, antes de salirnos de ese tema, les comento, la palabra clave aquí es fuego. Cuando ustedes gritan fuego, todo el mundo voltea para saber dónde está el fuego, qué se está quemando, llamas mucho la atención con ese tipo de palabra, ¿vale? Grita fuego, fuego, fuego y vas saliendo de la situación, te vas acercando hacia donde más gente hay para que puedas interactuar con esa misma, ¿vale? Ahora, como bien dices, los riesgos dentro de... Aquí la defensa personal es cuando tu vida está en riesgo, tu integridad está siendo manipulada, pero ¿qué es lo que sucede? Evalúa la situación. Siempre se los he dicho, cuando tú tienes, te van a asaltar, pero ves que el agresor no nada más, bueno, nada más quiere tus cosas personales, evalúa. Evalúa qué es lo que traes, ¿vale? Voy a perder celular, voy a perder efectivo, pero no pasa nada, yo veo al agresor tranquilo, nada más quiere mi dinero. Perfecto, está luego. En cambio, si te va a atacar, si ves que la agresión no va a robarte, entonces ya tienes que defenderte, ¿por qué? Pues porque hay un 50-50, de todos modos te va a hacer algo, de todos modos te va a llevar, pues bueno, te tienes que defender de alguna forma. Pero repele siempre una agresión, trata de evitarla, trata de que no confrontarlo. Sí, porque al fin y al cabo puede ser un mal golpe. En este caso, este tipo de defensa personal, son diferentes artes marciales, ¿qué tipo de...? Mira, aquí manejamos mucho lo que es un poco de Aikido, un poco de manejo de cuerpo, manejamos un poco de Thai, un poco de Muay Thai, entonces conjugamos un poquito las... Como si fuera algo mixto, totalmente. Un poco mixto, sí, digamos que no son artes marciales mixtas, pero sí conjugamos un poco de cada cosa. Ok, pues lo importante es que tú nos enseñes a reaccionar, porque de pronto quizá con los objetos que traemos nos podemos defender, pero no sabemos cómo y nos paralizamos. Claro, claro, la situación aquí cambia muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, las mujeres lo que más tendrán a hacer es gritar, ¿no? Eso es lo primero, como se escandalizan en lugar como de... Digo, tampoco te puedes poner a pensar ahí tanto en ese momento, pero para eso estás tú, para explicarnos y llevar este proceso sobre todas las mujeres, pero también los hombres que de repente vamos por la calle, cualquier mortal puede ser atacados, ¿no? Y que no sabes cómo defendernos. Todos estamos expuestos, ese es un punto muy importante. ¿Cuánto tiempo tardamos en aprender este tipo de defensa? Obviamente es largo, pero para iniciar. Alrededor de dos semanas para que tú aprendas a poder golpear. ¿Qué es lo más importante? ¿Saber cómo golpear? Nada más. Ok, gracias. Eso está chido. Desde la clase cero, ahorita en un momento vamos a ver si podemos ayudarnos para que puedan aprender en clase cero. Yo puedo. Desde la clase cero, vale. Lo que es muy importante mencionar o resaltar más bien de lo que comentaste es un tip, gritar fuego. Fuego. Eso es importantísimo, ¿no? Porque llamas la atención de todos los demás y al maleante lo vuelves vulnerable. Claro, claro. Desde luego, ya viéndose. O gritas, ¡Maluma, Maluma! Ya, ¿dónde estás? Sí, claro, también. Podría ser. ¿Dónde estás? Oye, muy bien, Alfonso, entonces te quedas con nosotros un bloque más para enseñarnos ya físicamente cómo podemos hacerlo. Desde luego que sí. ¿Te parece bien? Bueno, pues familia, nos vamos a un corte y regresamos. Sí, ya estamos de regreso, muchachos. Qué gracia, qué gracia. Yo sé que era el malandro. El malandro. Por eso sacamos al arche. Estamos ahí en quedada del malandro o en el arche. No, porque está aquí, no puede pasar que está en la cámara. Si no, está bien viendo. Oye, ya lo estuve viendo, ¿eh? Está bien padre eso del arche. La defensa personal, además que yo tengo hijas, es importante. Es muy importante que todos aprendamos a defendernos, a poder salir de una situación. Hombres y mujeres, para todo corre igual el peligro. Así es que, bueno, pues en este bloque nos vas a explicar cómo podemos hacerlo. Ok, vamos a trabajar un poquito en lo que es una defensa, lo que cotidianamente vemos, un ataque que se hace en casi cualquier lado, ¿vale? Ok. Vamos a hacer, nos va a ayudar, Maye, de este lado. Si quieres. Ok, voy a atacar de frente. ¿Qué pasa cuando yo llego y agarro a alguien de frente? ¿Vale? Pues... Ella se va a poder defender, va a subir sus brazos, va a entregazar el mío, por abajo, eso es, palma arriba y me saca, ¿vale? Sin mayor fuerza. Sin fuerza, sin nada, ¿vale? Aunque tenga unos brazutis, de este lado. Aunque sea el Mamey, Mamey, como el party. Ok. Gorra de maleante, gorra de maleante, gorra de maleante. Gorra de maleante. Gorra de maleante. Chicúmbalo, chicúmbalo. Tú llegas a tu cuello. Hoy caminó, tú vienes encima. ¿Cuánto es eso? No, no, ya llegó a otro. ¡Maluma, baby! Maluma no llegó. Entra. Entonces, a la altura del codo. Ok. Entras. ¿Aquí? Te agarras la palma por abajo. Impulsa. Ay, mi. Ok, no necesitas mayor fuerza. ¿Vale? Quiero recargar algo. Sí. Al salir de esta situación, Margie, ya estás fuera del primer peligro, ¿vale? Ya lo sacaste. Ya te sacaste. Pero de ahí, todavía falta que tú puedas someter para poder salirte de la situación. Claro. Nada más quitaste los brazos, ¿vale? Eso es a lo que iba cuando les mencionaba que pues tardamos de dos a tres semanas. ¿Por qué? Porque ahí, pues bueno, aparte de quitarlo, pues voy a aprender a pegar, voy a aprender a meter una rodilla. Y la reacción, ¿no? También, ¿verdad? Todo eso también, en la misma clase, te lo voy instruyendo. ¿Qué es lo que pasa? Hacemos después de las primeras dos o tres sesiones, algo didáctico y algo real, como un reality. ¿Por qué? La mente es al tequito. No, exactamente no, pero sí algo muy similar. ¿Por qué? Porque yo llego y si, pues yo estoy entrenando y te digo que te voy a agarrar, tú te esperas. Sí, sí. Pero cuando yo llego y, a ver, y grito, la reacción es diferente. Ella, pues hasta cuando yo llegue yo a gritar, pues se va a contraer, o sea, va a decir, ay, espérate, ¿qué pasa? ¿Qué me vas a hacer? Entonces, necesito que esas cuestiones, que todo eso, que todo eso lo vayas asimilando. Cuando yo llegue, cuando tú estás entrenando, la tercera, cuarta clase, las primeras dos es nada más práctica, la cuarta, quinta, ya empiezas a ver. No, así ella no se vea. Sí, voy a llegar y te voy a gritar. ¿Por qué? Porque si no te grito, no vas a sentir esa sensación. Esto es lo que te quiero, exactamente, es la pregunta. O sea, tú nos puedes enseñar defensa personal y algunos movimientos y todo, pero en algo real, psicológicamente... Te bloquea. No estás preparado. Te bloqueas, te bloqueas, te bloqueas. Te bloqueas y ya no haces lo que aprendiste. Sí, o sea, falta muchísimo. El segundo, básicamente, es, me voy mucho del cuello porque pues son los ataques más comunes. ¿Vale? Entonces yo llego y te agarro, ¿vale? Sí. Giras y pegas. ¿Vale? Otra vez. Llegas al codo, bajas, codazo. Y tienes libre para pegar aquí. Con el otro. Solamente giras un poco el cuello, sube el codo, pega abajo, ¿vale? Lo que vas a quitar es la fuerza. Yo te tengo que agarrar. A ver, ¿qué tal vez se mancha? ¿Cuánto gusta? ¿Qué pasa? Ahí va a andar arriba del cuello. Ok. Yo voy al cuello, vas a subir tu cuello, sube tu cuello. Para que vea a la gente. Sube tu codo, baja exactamente aquí. Al momento de que bajas, saca tu mano, sube tu codo y regresa el cuerpo. Ok. ¿Vale? Aunque no quiera, yo la otra mano voy a atacar y cuando quiera sostener con la otra, baja esta. Ok. Y atacas. ¿Vale? Aunque no quiera, con la otra quiero atacar y ya recibí el golpe. ¿Vale? Independientemente de esto, son dos golpes. Faltan todavía para poder salir de la situación. Esto es nada más salir del ataque. Del ataque. Del ataque. ¿Vale? Entonces sales de eso y después ¿qué haces? Ok. Corres, gritas, pateas. Ya que tú sacaste el primer golpe, lo segundo que puede ser rápidamente, porque digo, es una secuencia de dos o tres golpes. Con tu palma, abre tu palma, de abajo hacia arriba a la nariz. ¿Por qué? No vas a pegar de abajo hacia arriba hacia la nariz, no, vas a aplastar la nariz. ¿Qué es lo que provoca? Una hemorragia, que los ojos te lloren. O sea, así directo. Ajá, que los ojos te lloren y que provocas una hemorragia. Ahí ya corres. Cuando tú corres, ¿qué pasa? Pues bueno, él quiere correr, ya no puede respirar. Entonces vas, o sea, te hace el golpe seco en la nariz. Lo que si no haces para arriba le puedes enterrar el hueso al cerebro. ¡Ay, calma! No, sí, sí, sí. Podría pasar eso, ¿vale? Dependiendo de la fuerza que tengas. Sí, depende. Por eso es como, te aplato. En seco. Sí, aplato. Como si aplastabas una cucaracha. Pégalo en cámara. Y pego de frente. Como cuando le buscaba el mosquito en la noche. Ángale. ¿Vale? Exacto. Ok. Ok, muy bien. El último, rápidamente, este es cuando llegas tú por atrás. ¿Qué pasa cuando llegas? Te agarran y te quieren jalar. Ah, sí, es como normal. La macita. ¿Vale? O sea, por aquí es como, ¿ya qué hago? Ajá. Entonces suben los brazos. Ábrelos. Los abres. Ahí ya te sacaste. Ojalá la pierna. Te mueves para poder abrir un espacio y pegar. Vale. No sé si ya está muy Jackie Chan, ¿no? O sea, ya está muy... No es difícil. No es. No tiene... No hay fuerza. No. No hay fuerza, ¿sí? Ya. No hay fuerza. Esperen. Esperen. Junta tus palmas. Ahí tienes que estar de la sala. Junta tus palmas. Junta tus palmas. Ok. Sube. Sí. Abre tus brazos. ¿Ah? ¿Ya ves cómo no tiene fuerza? A ver, otra vez. Ah, sí, bien. ¿Otra vez? Rápido, rápido. Abre tus brazos. Eso. Ah, sí, es cierto. Y presioné los brazos. No pasa nada. Mira, a ver. Y yo presioné los brazos. O sea, va a tener porque también siento que es que tienes que bajar más, ¿no? Abre. O sea, tú no lo subas. Sí, porque al fin y al cabo... Tú estás apretando. Entre más apretes, tú sube y abre. Ah, ok. ¿Vale? Ay, es cierto. Ya el segundo nada más es quitar un poco para que vas a quedar. Para un lado. ¡Ah, tada! No es que tengas fuerza. No es que... O sea, todo el arte que tú nos enseñas es no manejando la fuerza, sino manejando puntos estratégicos para poderte estar zafando. Para quitar la estabilidad de tu oponente para poder salirte de esa situación. Ahora, también a veces las mujeres traen los tacones, ¿no? Pero sí, pero tú sabes que... El pisotón en el pie también. Eso es muy bueno. Claro, claro. De ahí salen muchas otras circunstancias que podemos revisar. Es decir, que tienes que regresar en algún momento. Pero dame, por favor, tus redes sociales rápidamente para que te encuentren. Claro que sí. En Facebook estamos como La Fábrica del Deporte y en Instagram estamos como La Fábrica del Deporte 77. Síganos, siempre tenemos actividades ahí. Perfecto. Oigan, muchísimas gracias. Seguro nos veremos a ver. Muy bien. 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 Gracias.